Bueno, mi hermanitos, a continuación, mi hermano, vamos a pedir el favor a nuestra hermana Alejandra que se comunique con nosotros. Ella está en La Paz, Bolivia. Amén. Mi hermanita Alejandra, Dios me la bendiga, Dios me la guarde. ¿Cómo estamos, mi hermana, ya en La Paz, Bolivia? Amén. ¿La estamos escuchando? Pastor, qué bendición poder escucharlo. Realmente una alegría. Me gozo por escuchar su voz, Pastor. Tanto tiempo que lo he estado viendo. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, Pastor, en todo tiempo. Qué bien, mi hermanita. Qué bien. Para mí es un gozo también, mi hermana, poderme comunicar con los hermanos. Es una bendición. Mi hermana Alejandra, porque muchos pueden pensar que nuestro no es al vivo. Cuénteme, ¿qué horas son ahorita allá en La Paz, Bolivia? Aquí son las 8 y 28 de la noche. ¿Qué horas tiene usted? 9 y 25, Pastor. 9 y 25, Gloria a la nombre del Señor. Están una horita más adelante que nosotros, Gloria a la nombre del Señor. ¿Qué temperatura tenemos en Bolivia, mi hermana? ¿A cuántos metros está La Paz, Bolivia, de altura? Es terrible, Gloria a la nombre del Señor. Una altura increíble. Sí, Pastor. Estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. 3.600 metros. Aquí en Bucarabanga estamos como a 1.200 metros. O sea, mejor dicho, yo llego a ir a La Paz, Bolivia, y mi hermana, y me ahogo. Gloria a la nombre del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, mi hermana. Pastor, de todas maneras, tiene acá la casa, las puertas abiertas de nuestra casa, Pastor, para que usted pueda visitar la paz. Gracias, mi hermana. Bueno, mi hermana Alejandra, ayer, ayer yo me enteré, por lo que usted escribió en el chat, ahí en YouTube, que estaba muy contenta porque Dios le había contestado una petición. Amén. Amén. Amén, Pastor. ¿Por qué permitimos estos testimonios, mi hermanos? Hoy es culto oración. Queremos que la fe suya, mi hermano, la fe suya, mi hermana, crezca. Amén. No crea, porque muchos dicen, no, pero es que yo ya he pedido, y yo no sé qué, y no. Mira, la hermana, me acuerdo, la hermana Alejandra tuvo como 15 días persistiendo todos los días. Entonces, hermano, orar para que Dios obre. Bueno, mi hermana, ¿nos puede comentar con detalle el testimonio, mi hermana Alejandra? Gracias, Pastor, para gloria del Señor. Pastor, resulta que hace como seis meses a mí me han cambiado de edificio, porque yo trabajo en renta dignidad. Perdón, ¿eso qué es, mi hermana? ¿Qué es eso? Son unas oficinas que el Estado está otorgando a las personas que tienen 60 años de edad acá en Bolivia, una renta que el mismo Estado otorga sin que uno haya aportado. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, yo soy abogada, Pastor, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, son como cinco años, Pastor, que trabajo en este lugar. En esa área, en esa área, sí. Y bueno, resulta, Pastor, que hace como seis meses me han cambiado, como les decía, a este otro edificio, donde desde que he llegado, Pastor, he empezado a sentir realmente la opresión del enemigo. No solo en mi vida, Pastor, sino en la vida de todos los que trabajamos en el área legal. Amén. Nuestra, tenemos una jefa de área que está a cargo de todos nosotros, y bueno, nos pedía que realicemos informes, que realicemos el trabajo, y a veces venía y nos devolvía a gritos, ¿no? Nos decía que estaba mal hecho, que era una vergüenza lo que hacíamos, que nuestros informes nos servían, y nos tiraba los papeles encima del escritor. Amén. Y cuando uno revisaba, Pastor, resultaba que había una coma o un punto que no estaba en el lugar correspondiente. Entonces, poco a poco hemos empezado a sentir temor, y es ese temor, Pastor, que a uno lo inmoviliza. No puede uno reaccionar, no puede orar. ¿A ver? Desde que entrábamos a la oficina, Pastor, desde que entraba a las gradas, yo sentía esa opresión demoníaca en ese lugar. Terrible, terrible. Horrible, Pastor. Y bueno, levantaban acá en Bolivia, levantan mesas. Entonces, el nuevo gerente levantó una mesa un día. Y yo estaba escuchando alabanzas, y al final, para no contaminarme, terminé yéndome. Entonces, resulta, Pastor, que yo me sentía tan oprimida que he empezado a orar fervientemente más que en otras ocasiones al Señor. Y una mañana, a las tres de la mañana, el Señor me despertó, y me dijo, Alejandra, quiero que desde hoy escuches el sonido del shofar, y entres orando a la oficina de tu jefa. Y yo, Pastor, obediente, he empezado a hacer eso. He ungido su escritorio, sin que ella sepa, he ungido el mío. Y he estado pidiendo a varios pastores, varios hermanos que oren por mí. En ese punto, Pastor, yo, resulta que una de esas vueltas que yo estaba dando ahí, lo he visto al Señor Jesús, en ese lugar. Amén. Él estaba calzando sus sandalias, y se escuchaba sus pasos dentro de la oficina. Estaba con su manto blanco y con un mantito que le cubría la cabeza, rojo. Y la miraba a mi jefa, pero era una mirada, Pastor, de compasión, de misericordia. Al tener esa imagen, Pastor, yo estaba en la calle, estaba escuchando justamente el programa de ustedes y estaba orando. Yo, de la impresión, me puse a llorar, me quería poner ahí en el piso, realmente al bendecirlo al Señor, pues estaba en la mitad de la calle. Ese día llegué, Pastor, y me dijo la jefa de área que me iban a cambiar a otro lugar. Porque se había enterado que yo había presentado una denuncia en contra de ella. Entonces yo entré feliz y dije, pocha, por fin, ¿no? Por fin me voy a librar de esta situación, Señor, por fin ha sobrado a mi favor. Y me llamó a su oficina, Pastor, y con el abogado de transparencia. Y sabe que se puso a llorar inconsolablemente. Y me dijo, doctor, usted me quiere denunciar. Y sí, por malos tratos, doctora, porque usted no solamente a mí me daña, nos daña a todos los abogados. Entonces, pese a que ellos, Pastor, esa mañana me dijeron de que no iban a testificar a mi favor, porque ellos tenían que cuidar su fuente laboral. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Ustedes me están dejando sola, pero el Señor se va a encargar. Y entonces cuando yo la veía llorar, Pastor, ella me decía, perdónenme, no va a volver a pasar esto. Y yo, Pastor, decía, realmente está pidiendo perdón al Señor, no a mí. Y como lo vi con esa mirada tan misericordiosa, y mi Pastor un día antes me dijo, Alejandra, si puedes arreglar por una vía que no sea judicial, si ella te pide perdón, tú acéptale esa disculpa, ese perdón. Y dentro de mí yo decía, imposible que esta persona pida perdón. Es tan dura de corazón. Que cuando la veía yo llorar, me acordé lo que me había dicho el Pastor un día antes. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo la perdono. Y dije, Señor, es a ti a quien te está pidiendo perdón, no a mí. Pastor, desde ese día ha cambiado la actitud de ella. Ya no nos maltrata, ya no nada. O sea, realmente la gente a veces me dice, ¿qué ha pasado con tu jefa? Ya no es mala, ya saluda, ya es cordial, es amable. Entonces, Pastor, yo quería hablar con el gerente porque me sigue asignando mucho trabajo. Yo, mire, hoy he estado desde las siete de la mañana, siete y media hasta las siete y media de la noche, trabajando más de doce horas. Entonces, realmente, yo decía, Señor, por favor, quiero hablar con el gerente. Que sea como cuando yo vengo y hablo contigo. Quiero hallar gracia delante de él para que me pueda considerar darme una persona que me colabore con los asuntos sumarios. Es porque, además de abogada para renta dignidad, ahora estoy conociendo procesos sumarios internos. Estoy procesando a la gente allá adentro que ha contravenido norma administrativa. Entonces, Pastor, he estado yo con ustedes clamando al Señor para poder hallar gracia delante de él. Es como cuando Esther le comentan de que todas las personas que son israelitas van a ser asesinadas. Ella tenía que acercarse al rey, pero para eso tenía que hallar gracia, porque si no la iban a matar. A ver, a ver, moría. Moría, sí, Pastor, entonces yo estaba así, Señor, por favor, así como Esther, voy a acercarme a él. Por favor, quiero hallar gracia. Yo por eso tanto les pedía a ustedes que hoy... Amén, usted yo creo que duró como unos 15 días por las mañanas pidiéndonos oración para que me adjudiquen una persona. Estoy aquí, allá, y nosotros orando, creyéndole a Dios. Amén. Amén. Me acuerdo que ese día me dijo, cuando oraba el hermanito Carlitos Tapias. Por ahí está Carlitos Tapias. Bendiciones, hermano. Carlitos, saludos. Si tiene por ahí el micrófono abierto, saludos. Carlos. Sí, claro, claro, Pastor, gracias por... No lo escucho, usted es muy bajito, habla más duro. Ahí sí me escucha, Pastor, ahí sí me escucha. No, lo escucho muy bajito. ¿Usted lo escucha, hermana Alejandra? No, no, no lo escucho, Pastor. Espera un momentico, Carlitos. Espera un momentico, a ver qué pasa. Lo escuchamos muy bajito, muy bajito. Muy bajito, muy bajito. Bueno, bueno, él lo está escuchando, mi hermana Alejandra. Siga adelante, mi hermana. Amén, Pastor. Entonces, de acuerdo que ese día me dijo el hermano Carlitos Tapias. Créalo y será hecho. Y dije, amén, lo creo. Y ese día, Pastor, me llamó la secretaria y me dijo, doctora, el gerente quiere hablar con usted. Entonces, yo, Pastor, wow, señor, gracias, por fin voy a poder hablar con él. Agarré todo el trabajo que tenía, Pastor, y entré. Pastor, fue como si no hubiera visto al Señor realmente delante mío. Me puse a llorar y le dije, mire todo el trabajo que tengo. ¿Qué voy a atender? Lo que es renta, dignidad, son 30 regionales, o voy a atender lo que son sumarios que usted me envía. Yo necesito ayuda, usted entiéndame. Y me dijo, yo tengo la información de que la jefa de área los trata muy mal. A ver, explíqueme, me dije, cuénteme, ¿cómo es? Y yo le empecé a explicar, le dije que hace más o menos dos semanas, ella ya nos está empezando a tratar mucho mejor, que es más cordial. Y me dijo que él va a tomar las riendas del área, Pastor, para gloria de Dios. Mañana tenemos una reunión con él. Nos dijo que llevemos todas las hojas de ruta que tenemos asignadas. Entonces yo, Pastor, me quedé pues hasta las siete y media, ordenando todo lo que tengo para mañana ingresar y mostrarle que mi trabajo no es fácil. Entonces él me ha dado ya ayer la orden, Pastor, para que se contrate una persona que venga a colaborarme con los sumarios. Para gloria de Dios. Que bien, era lo que usted estaba pidiendo hace rato, amén. Amén, Pastor. Amén. Yo realmente estoy agradecida por su iglesia, Pastor, realmente los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendiciones sobreabundantes sobre su vida. Me asombra, Pastor, cómo usted trabaja para el Señor. Señor, realmente el Señor resguarde su vida, Pastor, y lo glorifique. Amén, mi hermanita. Gracias, mi hermanita. Alejandra, amén, amén. Aquí hacemos lo que el Señor me dijo que hiciera. Amén, amén. Y que seamos de bendición nosotros para el pueblo del Señor. Amén. No importa. Amén, Pastor. Los hermanos donde estén, no importa. Y lo más importante que yo he tratado siempre es de compartir las experiencias que yo tuve con hombres de Dios. Hermano Gille, hermano Luis S. Mortis, hermano José Muñoz. Hombres que marcaron mi vida. Amén, amén. En cuanto a que al estar con ellos, yo los veía ellos como predicaban. Los veía en el día a día, tomaba tinto con ellos, cenaba con ellos. Y estar con esos hombres de carne y hueso, eso le queda a uno mucho, le queda a uno mucho, 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 mucho. Entonces, mi hermanita Alejandra, gracias, mi hermanita. Amén, amén. Me gozo de verdad que nosotros seamos de bendición, o sea, seamos de ayuda al pueblo del Señor. Amén. Y que mi hermana, y que nos siga acompañando, mi hermana Alejandra. Pastor, yo quiero ser parte de su iglesia. Ah, bueno, mi hermanita, no hay ningún problema, mi hermana Alejandra, porque la mayoría de los hermanos pertenecen a iglesias físicas en sus ciudades, pero pertenecen a la iglesia virtual en los ratos que tienen ellos libres. Amén. Amén. Bueno, hermano Kevin, la mayoría están ahí. Hay otros que ya se quedaron definitivamente con nosotros porque encontraron en las otras denominaciones que no nos toman en cuenta para nada, ¿no? Sobre todo en las iglesias muy grandes, pues las personas se vuelven un número más, ¿me entiende? Entonces me decían, mi hermano, mi hermano, yo llevo un año y nunca me he podido saludar ni con el pastor. Amén. Entonces yo necesito a alguien que me salude como usted, que me saluda todos los días. Y bueno, gloria al hombre del Señor, démosle gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos da de poderlo saludar a todos ustedes. Amén. 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 Para mí es un gozo, de verdad, que usted quiera ingresar. Usted entró a la página nuestra, la nueva página de nosotros, ¿no? Amén. Sí, ayer, pastor, pero hoy me olvidé mi contraseña. Amén. Mi hermanita, en la parte donde dice membresía, solicita la membresía ahí y listo, mi hermana. Eso no es ningún problema, es para llenar unos daticos y no más. Amén. No hay problema. Amén. Y bienvenida, mi hermanita. Amén, amén. Bueno, mi hermanita. Amén, pastor. La gloria para el Señor. Despíase y le cuento que ha sido una bendición. Este testimonio, ese lo grabamos, como ya está, todos lo grabamos. Amén. Y lo subimos a la página. Amén. Hermana Alejandra. Hermana Alejandra de Bolivia, Asunto Laboral. Y la gente lo escuchará y todo. Mi hermana Alejandra, un abrazo. De verdad, se le quiere, se le quiere en el nombre del Señor. Y me gozo de que usted quiera ser parte de esta comunidad. Amén. Amén. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Dios, gracias por su trabajo. Realmente que el Señor se glorifique cada día en ustedes. Que los bendiga, que los guarde. Y que levante este ministerio para su gloria y su honra. Amén, hermanita Alejandra. Bueno, Dios lo bendiga, mi hermana. Un abrazo. Amén. Y a todos los de Bolivia. Amén, amén. Amén, pastor. Bendiciones. Amén. 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 Amén.